hola qué tal amigos en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el idioma de uber drive en español ok algo que tienen que tener en cuenta es que pues la aplicación como pueden ver acá está completamente en inglés entonces cómo hago para cambiar eso cómo vamos a hacer para cambiar eso pues lo que vamos a hacer es deslizar las opciones de nuestro teléfono una vez deslicemos pues como podemos ver aquí hay una tuerquita si en tu caso no te aparece una tuerca tienes que buscar en digamos las configuraciones generales de tu teléfono y darle allí una vez le den allí pues les va a aparecer todas estas opciones acá de todas estas opciones le van a dar aquí para escribir y van a escribir idioma ok o lenguaje ok le van a dar allí y le van a dar donde dice añadir un lenguaje o un idioma entonces ustedes en lo que aparezca esta pantalla lo que van a hacer será ver si tienen el español si no tienen el español pues le van a dar aquí donde dice otros idiomas y van a añadir el español de españa o de estados o perdón o de argentina ok o de cualquier país latinoamericano una vez tengan el español aquí habilitado pues lo que van a hacer será arrastrarlo hacia arriba y una vez lo lo que van a hacer es el idioma del teléfono pues habría cambiado y en lo que entres a la aplicación pues aquí te podrás percatar que pues ya habrá cambiado el idioma de la aplicación y bueno si este vídeo te ayudó comenta y suscríbete